Muy buenas tardes amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula especial de CapFiscal. Ya teníamos algunos días que no nos dábamos en contacto directo a través de los videos, a través de los programas y pues bueno, la verdad es que la ocasión no amerita porque estamos próximos al cambio de gobierno y es yo creo importante estar analizando ciertas iniciativas, ciertas leyes que están ahorita en el Congreso que insisto vale la pena comentarlo, pero miren, antes de comentar esas iniciativas, antes de comentar qué es lo que está en el Congreso, déjenme, les presento ahora sí formalmente a Liliana Lisiada, Liliana Vizcaíno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Juan, muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno, y pues bueno, ya Liliana se integra al equipo de CapFiscal desde hace algunos días, yo creo que ya ustedes la ubicaron, la conocieron, ella fue precisamente la mano santa del viaje, no, del viaje, no, del concierto de Luis Miguel. El concierto de Luis Miguel, efectivamente, pero bueno, ya más adelante también va a ser la mano santa para los viajes a Chiapas y la sesión de spa, pero bueno, y pues bueno, si nos lo permiten, vamos a iniciar con esos temas que estamos comentando, como decíamos, el primero de septiembre tenemos un nuevo congreso, por así decirlo, se renovó el congreso, ya estamos a días, el primero de diciembre cambia el gobierno federal, entra el presidente, hoy electo Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, insisto, aquí hay situaciones que nos están llamando mucho, mucho la atención, de entrada todo ese movimiento, ¿cuál es ese movimiento que hay en el congreso, tantas iniciativas que hay ahorita? Pues básicamente como tú lo refieres, Juan, a partir del primero de septiembre, al día de hoy, se han presentado 54 iniciativas al congreso de la unión de leyes secundarias en materia de hacienda pública, una primera reforma constitucional, de las cuales 24 son del PAN, 7 son del PRI, 5 son del PRD, 4 son de Morena, 4 del PES, 3 del PT y una en el congreso de Nuevo León y otra en el congreso de Baja California. Pues la cantidad de iniciativas que se han dado atienden a esta parte de nuestro presidente electo, de los movimientos que se han hecho, a diferencia de otros presidentes electos en anteriores administraciones de la República, sino que ha sido muy movidito y ha buscado mantener este rating muy marcado para la población, ¿no? Se supone que todo este movimiento lo íbamos a conocer precisamente después del primero de diciembre, a partir del primero de diciembre, pues indudablemente iniciativas, cambios, gabinete, reformas, qué sé yo, pero pues indudablemente, y él lo dijo, después del 2 de julio, él empezó a trabajar sin estar en funciones, simple y sencillamente era, o es todavía presidente electo, pero creo que últimamente ha tenido más presencia en medios, ha tenido, nos ha arrojado mucha información, incluso más que el actual presidente de la República. Incluso podríamos decir que Andrés Manuel López Obrador, hoy por hoy, sigue manteniendo muchos puntos a su favor, a pesar de que todavía no es presidente de la República, mantiene, mantiene, se mantiene en una línea, pero también ha generado muchas controversias que generan un poco de inseguridad, de incertidumbre, de lo que va a pasar en próximos días a partir del primero de diciembre, ¿no? Efectivamente, ahorita vamos a platicar, vamos a ser un poco más puntuales a qué nos referimos en esa incertidumbre que de repente genera. Y fíjate, hace un momento comentaba Liliana, todas las iniciativas que se han presentado, si es muy importante ir ahorita a las personas que les interese o que nos interese estar al pendiente, desde la misma iniciativa, desde la misma presentación del Congreso, es muy importante identificar quién envía esas iniciativas. ¿Quién envía? Me refiero a qué partido político es el que está enviando, porque estábamos checando que el PAN es ácido, el que ha estado muy activo, el que ha mandado más iniciativas. Y vuelvo a lo mismo, es importante identificar quién lo está enviando, por qué, por varias razones. ¿Quién hoy en día tiene la mayoría en el Congreso? Morena. Morena, indudablemente que es el partido del próximo presidente el que tiene la mayoría. Entonces, sí es muy importante estar identificando esa situación. Ahorita nos llama la atención, son cuatro las iniciativas que ha presentado este partido, el de Morena. Pero bueno, seguramente van a estar con más iniciativas. Y vuelvo a lo mismo, seguramente son los que van a estar con más probabilidades en su aprobación. Pero bueno, platicábamos de la incertidumbre que ha generado todas estas noticias, todas estas iniciativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, de las contradicciones que de repente llega a tener el mismísimo presidente, aunque él diga que no, porque él dice, no, es que yo no me he contratado en absolutamente nada. Y la verdad es que en los últimos días yo creo que sí han existido esa serie de situaciones que al final del día son las que crean, pues esa incertidumbre. Lo hemos comentado, tiene una ideología política totalmente distinta a los anteriores sexenios. Ni se diga con el presidente de la república que va saliendo. Y eso es indudable. Pero lo que de repente creo yo que no se vale no es tanto el que tengas una ideología distinta, una forma de pensar distinta. Lo que no se vale es hoy decir un color y mañana decir otro color. Hoy dar un pronunciamiento, mañana dar un pronunciamiento totalmente distinto. Y eso creo yo, salvo lo que tú mejor opines, es lo que está creándonos cierta incertidumbre. Por supuesto, una de las iniciativas más impactantes, pues es la que tienes en tu mano. Esta ley, iniciativa de ley para efecto de la buena fe, de proyecto para la ciudadanía, en donde fomentan la confianza al ciudadano, es lo que parte de lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, dentro de ese paquete de iniciativas que se han presentado hoy en día, está esta iniciativa a la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Repito, Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Y me permito hacer un pequeño antecedente de esto. El 8 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, en Caintra, perdón, en Cintermex, delante de los integrantes de Caintra, el señor presidente electo en ese entonces, bueno, todavía, hizo un pronunciamiento, cómo va a ser la relación entre los contribuyentes, entre las empresas y las autoridades fiscales. Tocó ese tema de la relación que va a existir fisco-contribuyentes. Y él fue muy puntual en algo, vamos a regirnos bajo la confianza, vamos a regirnos bajo la buena fe, vamos a creer en los contribuyentes, vamos a darle ese voto de confianza para que la gente diga, debo impuestos, efectivamente voy a pagarlos conforme a lo que está en la ley. Y vuelvo a lo mismo, la contraparte, en este caso el gobierno, nos cree. Hasta ahí todo va bien, nos están dando, así como se le dio un voto de confianza a él, ahora a nosotros como contribuyentes se nos está dando ese mismo voto de confianza. Ahora el punto es, para regular esa confianza que te estoy dando, vamos creando una ley, que vamos a hacer un corte, si me lo permites. Sí, por supuesto. Vamos a hacer un corte y después del corte vamos a hacer algunos comentarios relativos al cuerpo de la ley, pero algunas opiniones que de repente no nos llegan a gustar en cuanto a la regulación de la confianza hacia el contribuyente. Pero bueno, vamos a un corte, si nos lo permite, y regresamos rápidamente. No se vaya. Estamos de regreso aquí a esta casa. Y la verdad es que a mí me interesa mucho, Juan, saber algo en relación a la ley de fomento a la confianza ciudadana. Yo me pongo como contribuyente y me pongo en el papel de todos los ciudadanos y de los usuarios. Esta ley, ¿qué impacto genera el hablar de la buena fe? Fíjate, perdón que te conteste con una pregunta. Imagínate en un lugar, en un restaurante, en una oficina, en un lugar, y de repente estás, conoces a alguien, cuando es alguien empiezan a entablar una conversación, dices, oye, me caíste muy bien, me caíste muy bien, y tú le dices a esa persona, vamos a ser amigos. Imagínate que te conteste esa persona. Ah, claro que sí, fíjate, tú también me caíste muy bien, vamos a ser amigos, pero fírmame este contrato para ser amigos. Perdón que te pregunte, ¿qué pensarías de mí o qué pensarías de esa persona? Pues básicamente como que no existen los elementos suficientes para tenerte la confianza de firmarte algún documento. Es que ese es el punto, o sea, se supone que si tú le pediste o quieres ser amigo o amiga de alguien, pues nos basamos bajo la confianza, no bajo la firma de algún documento, bajo una reglamentación. Lo que quiero decir es lo siguiente, si lo que se pretendía era darnos confianza, que, repito, eso es muy bueno y eso es de agradecerse, porque al final del día una relación entre contribuyentes y autoridades, así debe ser, independientemente que existan disposiciones jurídicas, como es el Código Fiscal de la Federación, las leyes respectivas, ley de renta, ley del IVA, pues indudablemente que es importante que existe esa confianza, ese voto de confianza. El detalle cual es, repito, que se presenta una iniciativa de ley, ley de fomento a la confianza ciudadana, donde se pretende regular esa confianza. Y yo decía, a ver, ¿somos o no somos? ¿Me vas a dar confianza o no me vas a dar confianza? Si me vas a dar esa confianza, oye, yo estoy hoy en día registrado en el, valga la palabra, en el Registro Federal de Contribuyentes, inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo tengo obligaciones de carácter formal, como presentar declaraciones, presentar informativas, expedir comprobantes, llevar una contabilidad. Oye, tenme confianza, tenme confianza de que yo lo voy a hacer conforme a la ley. Tenme confianza de que te voy a pagar los impuestos conforme a la ley. Oye, tú estás viendo que los contribuyentes están respondiendo a esa confianza. Yo, como gobierno federal, porque así lo prevé la ley, voy a crear ciertas facilidades, voy a crear ciertos estímulos. Entonces, insisto, así siento yo que debe ser esa relación, como cualquier relación de tipo personal, como una relación laboral. No necesitamos de un contrato, no necesitamos de una ley para que se regule la confianza. Entonces, existen leyes para que se regule la relación jurídica que existe entre autoridades y contribuyentes. Pero, repito, no estamos hablando de esa relación, estamos hablando de una simple confianza. Juan, el hecho de que Hacienda tenga, obviamente, esta área específica para los contribuyentes, que es la administración tributaria, y que ahora tenga que ver un padrón en la Secretaría de Economía, ¿qué genera esto para el contribuyente? Es para aminorar esta carga de un tanto temerosa que a veces tienen el hecho de decir Hacienda de Crédito Público, administración tributaria, va a verificar tu negociación, va a verificar tu empresa, y darle esta responsabilidad ahora a la Secretaría de Economía, ¿qué tan bueno, qué tan malo es para el contribuyente? Ahí es donde, de repente, empiezan los puntos controvertidos, porque, ok, ya va a haber una ley que regule esta confianza excelente. Lo que genera nuevamente la famosa desconfianza es, ¿por qué entra otra secretaría, la Secretaría de Economía? Acabas de mencionar algo muy cierto. En esta ley se prevé que existe un padrón, que los contribuyentes estemos empadronados, que el Estado, en este caso, tenga perfectamente el control o el registro de esos contribuyentes que se comprometen a cumplir debidamente con las obligaciones fiscales, y el detalle es, ¿por qué de otro padrón? Ese padrón ya existe, lo mencioné hace un momento, hay un registro federal de contribuyentes. Los contribuyentes, en su momento nos inscribimos, hoy en día existe un control de sus contribuyentes. Hacienda sabe perfectamente, al día de hoy, quiénes hemos cumplido, quiénes no hemos cumplido, quiénes hemos pagado, quiénes no hemos pagado, quiénes hemos, de alguna manera, cumplido con nuestras obligaciones de carácter formal. Entonces, a lo que voy es de que, de entrada, yo no le veo la necesidad de crear un esquema burocrático, porque es la palabra más burocracia, crear una dependencia, bueno, la secretaría ya está, pero crear algún departamento, porque seguramente se va a crear algún departamento, alguna dirección que se encargue de ese padrón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crear más burocracia? Si vuelvo a lo mismo, ya ese padrón, ya ese registro, ya ese control, se tiene hoy en día, a través de la Secretaría de Hacienda y Cripto Público. ¿Cuáles son las ventajas que ves en esta normatividad? ¿Ventajas? La verdad es que yo no le veo ninguna. O sea, yo no le veo ninguna, insisto, del lado del, me pongo del lado del gobierno federal, de la contraparte, necesitamos crear una dependencia, un departamento, una subsecretaría, ahorita todavía no sé cómo le van a, a quién va a ser el encargado de controlar dentro de la Secretaría de Economía este padrón, pero de entrada, insisto, vamos a crear más dependencia, vamos a crear más direcciones, más gente, más personal, y otra vez, según el mensaje era, estamos en épocas, o vamos a entrar en épocas de austeridad. Exactamente. Entonces, el crear un nuevo departamento, una nueva dirección. ¿Implica la mano? No, implica dinero, implica que necesitamos disponer de recursos para crear un departamento, para capacitar gente, para crear un sistema, qué sé yo. Entonces, de entrada, yo le veo una desventaja. Más desventaja, ¿qué tiempo nos vamos a llevar para implementar ese padrón? No, y aparte, indudablemente, esta iniciativa, pero también tenemos una problemática, el nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Es correcto, vamos a estar ahí. Entonces, estamos en una disyuntiva, ¿no? Tenemos la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, pero ¿cómo se va a elegir? ¿Qué va a hacer Andrés Manuel? ¿Qué va a hacer para...? Va a decir, alguien de mi confianza, alguien al que le puedo surrar al oído, y decirle cómo se van a manejar los hilos en Hacienda, o nos vamos por la parte democrática. Efectivamente. Y déjame, si me permites, también hablar del lado de las... Me preguntabas qué ventajas, qué beneficios ven esta ley, y te comentaba, yo no le veo beneficios. Ahora, si me permites ver del lado del contribuyente, digo yo, pues qué ventaja le encuentro nuevamente hacer un trámite, nuevamente ir ante otra dependencia, precisamente a registrarme, empadronarme. Insisto, yo no le veo ningún sentido. Sí, sí, es un trámite muy burocrático, muy complejo, porque somos muchísimos, bueno, cientos, miles de mexicanos. Millones de... Y hacer esa transición es compleja, pero vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Claro, claro, porque vamos un poquito apremiados en el tiempo, pero... Hablando de esos temas tan importantes. Ya lo que sí, vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! Juan, de verdad que nuestro presidente electo está poniendo de cabeza, está trayendo tanta... Incertidumbre. Y yo te quiero preguntar, ¿eso se debe a que quiere darle ese voto al pueblo para que ellos también opinen en relación a cosas tan técnicas como un aeropuerto, un tren maya, sus programas sociales? ¿Qué opinas en relación a esto en que le dé tanta apertura a la población y que sea por medio del voto, no? Mire, indudablemente que, otra vez, siempre es de agradecerse al que nos tomen en cuenta, como pueblo, como ciudadanos, como integrantes de este país. Esto es indudable. Pero, de repente, siento que no alcanzamos a distinguir esa línea delgada donde te debo, debo tomar en cuenta tu opinión. Y la otra es, ¿qué es lo que yo debo hacer? Me explico. Cuando entra en función el señor presidente, indudablemente, él está encargado de algo. Como encargado, como cualquier empresa, como cualquier negocio, alguien debe tomar decisiones. Escucha, escucha, toma en cuenta varias situaciones, pero alguien debe tomar el toro por los cuernos. Entonces, el punto es, ¿por qué he de preguntar si debo, por ejemplo, aumentar la pensión? Ok. Indudablemente que tienes que hacer lo necesario para cuidar a ciertos sectores, a adultos mayores, mejorar la educación, mejorar la atención médica en hospitales, que existan medicamentos. Entonces, yo lo que voy es que eso no lo tienes por qué preguntar. O sea, eso es por default. Ya vas a tomar un cargo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, si esta persona ya recorrió todo el país y sabe cuáles son las necesidades, porque de que lo ha recorrido, lo ha recorrido y seguramente ha escuchado, ha escuchado quejas, ha escuchado necesidades, ha escuchado muchas situaciones que le hace falta a nuestro país. ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir del primero de diciembre? Pues, solucionan esos problemas, insisto. Y ya no tengo por qué preguntarte, porque yo sé, y sin la necesidad de una consulta nacional, que en los hospitales no hay medicamentos. Ya sé que en los hospitales me dan una cita, sí, pero para dentro de uno, dos o tres meses, no dos o tres días. Entonces, a lo que voy es de que eso, repito, no tengo por qué preguntarte. Oye, resulta que hay esa clase desprotegida, adulto mayor, hay que aumentar las pensiones. ¿Ya hice cuentas? ¿Y qué crees? Sí podemos hacer. Pero no necesito preguntártelo. Seguramente el adulto mayor va a decir que sí, ni modo que te diga, ahí te va. Sí, no quiero. No, no quiero. Indudablemente la respuesta es obvia. Entonces, sentimos que está muy bien esa práctica, esas prácticas democráticas, pero yo creo que necesitamos ser un poquito más serios en cuanto a los cuestionamientos. Hay temas, siento yo, que indudablemente vale la pena debatir, indudablemente vale la pena consultarnos, pero no nos consultes respecto a algo que tienes que hacer por default, por el simple hecho de tomar un puesto, el puesto creo yo más importante que hay en este país. Por supuesto, ¿esta situación de las encuestas y de votación le resta puntos de rating al presidente electo? Pues indudablemente le resta. Yo creo que ahorita en la mañana estaban sacando algunas ya encuestas de cómo va la popularidad de nuestro próximo presidente, y yo ahorita la verdad es que esas encuestas le tomaría cierta reserva. O sea, yo lo que digo es, a partir del primero de diciembre, ¿qué es lo que vas a hacer? Indudablemente sus acciones van a marcarlo, van a, para efectos de popularidad, van a mantenerlo, van a aumentarlo, va a disminuir su popularidad, pero bueno, insisto, aquí el trabajo de él es lo que va a mandar, y lo que de alguna manera va a hablar de él. ¿Cómo va a elegir a su gabinete? Pues es una muy buena, de hecho ya gran parte del gabinete ya lo tiene, hablando de la parte de Hacienda, todavía no conocemos a ciencia cierta el nombre del jefe del SAT, ya se crearon, o la jefa, porque al parecer va a ser mujer, ya se hicieron ciertas adecuaciones legislativas para que cierta persona ocupe ese cargo, y siempre lo hemos dicho, quitaron ciertos requisitos, pero pues indudablemente aquí lo que se necesita es gente capaz, gente comprometida, gente que en verdad aplique la ley, gente que en verdad esté comprometido con un puesto, con un trabajo que se le encomienda, independientemente de la experiencia que indudablemente se requiere, pero insisto, aquí se requiere mucha preparación, mucha voluntad, porque siempre lo hemos dicho, a veces lo que le falta a la política es voluntad más que ideas, ideas y necesidades en el país, hay un montón, entonces ahorita indudablemente lo que nos hace falta es que estas gentes que están próximos a entrar al gobierno, pues indudablemente que tengan esa voluntad de hacer las cosas. Pues de alguna forma Morena ha modificado los requisitos de nombramiento titular del SAT, eso nos habla de lo que hablábamos al principio del programa, que tiene una mayoría, y pues eso va a ser aquí, hoy, el primero de diciembre, el 2020, los años consecutivos, pues va a ser así, ¿no? Pues sí, tiene un, él no lo quiere reconocer, pero es la verdad, tiene un poder absoluto, en la parte del ejecutivo y ni se diga en la parte legislativa, su partido tiene mayoría, entonces querramos o no, tiene un poder muy grande, a lo mejor no sé si todavía llamarle absoluto, a lo mejor me equivoco en ese término, pero tiene un poder muy grande, entonces, es lo que comentaba, lo que requiere él es voluntad, porque poder lo tiene, poder lo tiene, tiene esa facultad de poder mandar iniciativas, esa facultad de, no quiero llamarle arreglarse, pero sí llevar a buenos acuerdos con el Congreso, porque, como bien lo comentas, tienes la mayoría, tienes la gente a tu favor, no sólo el pueblo que votó por él, sino también el Congreso, entonces, pues indudablemente que esperemos que, que esa voluntad la tenga, y este, y todo lo que propuso y todas sus buenas intenciones, pues indudablemente que las aterrice. Eso sería lo más óptimo, más objetivo para el país, pues vamos a aterrizar, este, esta cápsula. Pues sí, este, pues ahí están, insisto, vamos a estar, vamos a procurar, Liliana, vamos a procurar estar más en contacto con la gente, este, en redes sociales, que ahorita nos hace favor de recordarlos, en redes sociales, ahí nos pueden ir siguiendo, estamos dando opiniones, noticias, etcétera, pero aquí, indudablemente que lo importante es seguir en contacto con la gente, retroalimentarnos, la verdad es que hemos tenido la fortuna de retroalimentarnos en vivo, en las distintas ciudades en donde hemos dado la capacitación, pero es importante también a través de las redes sociales, a través de los canales, del canal de YouTube, estar en contacto, pues de forma más constante. No, y a verdad, le queremos decir a todo nuestro auditorio, que nos interesa mucho su opinión, temas de interés, lo que ustedes quieran saber en relación a la materia fiscal, a las finanzas, a todo lo que se viene el primero de diciembre, mándenlo por favor a nuestro Facebook, que es Juan Luis Cruz Santos, a nuestro Twitter, que es JLCruz Santos, y al Facebook y al canal de YouTube CAFiscal. Pues muchísimas gracias Juan, una cápsula muy, que alimentó, que a lo mejor quedan muchas dudas, pero que no lo hagan saber, y seguimos respondiendo, respondiendo para que esto pueda avanzar. Sí, la verdad es que queríamos iniciar, queríamos iniciar porque sabemos que vienen días, vienen tiempos de mucha información en el ámbito político, indudablemente, en el ámbito social, nuestro enfoque es lo fiscal, y ni se diga en estos días, ya a partir del lunes, yo creo que se van a empezar a mover muchas situaciones, vamos a ver si hay o no reducción en el IVA en frontera, vamos a ver si la gasolina, el Jeb, si le quitan o le ponen el famoso estímulo, vamos a ver si hay amnistía fiscal o no hay amnistía fiscal, el fin de semana dijeron que no, pero no sé qué vaya a pasar el siguiente fin de semana, ese es el detalle, que una semana dicen una cosa y la próxima semana pueden llegar a decir otra, ya habían dicho lo de la frontera, que si van a disminuir el IVA y ahora resulta que no, insisto, entonces ahora hay que esperar, hay que esperar qué es lo que se nos viene, si efectivamente van a llevar a cabo todas las modificaciones, pero bueno, al final del día aquí vamos a estar presentes, si nos lo permite la gente, dando nuestras opiniones, dando nuestros comentarios, mandándoles también por redes sociales, todas esas iniciativas que se envían y por supuesto cuando se dé la aprobación, pues también vamos a estar informando de la aprobación de todas las modificaciones. Y recordarle a nuestro auditorio, de verdad que estén pendientes de la próxima cápsula informativa. Aquí vamos a estar, esperemos, no tardemos mucho, vamos a estar dando lata constantemente a todos ustedes. Sí, encantada, muy buenas tardes Juan, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, muchas gracias, buenas tardes a todos y ya saben, un abrazo en donde quiera que se encuentren. Hasta luego.